Estamos, bueno, esperando que la gente responda, que nos vengan a comprar tarjeta. Tengo acá en mi casa y, bueno, también mis hijas también tienen. Bueno, estamos esperando para que el sábado se llene, esperamos. Así que, bueno, es ahora este sábado 18, bueno, el menú es vaquillona con mayonesa de ave. Y, bueno, tenemos varios grupos musicales, Grupo Argento, La 440, Un Tango Más y Los Chicos de Pampa y Senda. Es una escena show. Sí, es una escena show. Todavía, para aquellos que estén interesados y que quieran colaborar y participar de la escena, todavía hay tarjetas. Sí, sí, tenemos. Sí, tenemos. Llevamos a domicilio, porque por ahí hay gente mayor que no puede salir o que no tiene ganas. Y, bueno, nosotros llevamos también a domicilio. Así que... ¿Están disponibles las tarjetas? Sí, sí, están disponibles. Todavía tenemos. Bien. Así que, ¿hasta cuándo tiene tiempo la gente de comprar? Sí, hasta el jueves, viernes. Tenemos tiempo todavía, sí. Muy bien. ¿Recordamos el monto de la tarjeta? 1.700 los mayores y 500 los menores, que sería hasta de 4 años a 12 años sería menor. Bien. Muy bien. Escribe el monto de la tarjeta?